¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI. Las marcas de vehículos afectados incluyen, entre otros, Ford, Lexus, Chevy, BMW, Toyota, Jaguar, Acura, Volvo, Nissan, etc., aunque genéricos. Los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo, motor. Como anécdota, este código parece más común en los vehículos Ford y Chevy. Cada vehículo tiene un PCM o ECM tren motriz, módulo de control del motor. Básicamente es el cerebro o la computadora principal del vehículo. Su trabajo es monitorear una variedad de lecturas de sensores y usar esa información para hacer funcionar el motor en la operación más eficiente dadas las condiciones actuales. Básicamente, este código P0174 significa que el sensor de oxígeno aguas arriba en el banco 2 informa una condición pobre, demasiado oxígeno en el escape. En los motores V6, V8, V10, V12, el banco 2 es el lado del motor que no tiene el cilindro N, grado 1. El motor utiliza los llamados sensores de oxígeno O2 en la corriente de escape para determinar la relación aire-combustible del escape que sale del motor. El PCM o ECM usa esa información para determinar cuánto combustible inyectar a través de los inyectores de combustible muchas veces por segundo. La relación ideal de aire-combustible es 14,7 y 1. El PCM puede ajustar la cantidad de combustible agregando más combustible o quitando combustible para mantener el motor funcionando de manera eficiente y con bajas emisiones. Si un sensor de O2 le dice al PCM a través de su lectura que el escape tiene demasiado aire, el PCM compensa agregando más combustible. En este caso, está agregando más combustible al banco 2. El PCM solo se ajustará hasta cierto punto la cantidad de combustible que inyectará en un intento de llevar esa relación aire-combustible lo más cerca posible de lo óptimo. Cuando el PCM ha alcanzado el límite de la cantidad de combustible que inyectará, pero el sensor de oxígeno del banco 2 delantero, aguas arriba, aún detecta una condición pobre. El PCM continuará ordenando una cantidad de combustible superior a la normal al banco 2 y activará esto. Esto codifique e ilumine la MIL, lámpara indicadora de mal funcionamiento, código P0174 que se muestra en el escáner. Sin embargo, hay un punto interesante que hacer ahora. Este código podría establecerse porque el PCM cree que está enviando más combustible a los inyectores del banco 2, pero en realidad no están generando más combustible. En otras palabras, este código podría establecerse debido a un problema de alimentación. Las posibles causas adicionales de este código se enumeran un poco más abajo en este artículo. Nota, este DTC es muy similar al P0171 que es un código LEAN para el banco 1, y de hecho su vehículo puede mostrar ambos códigos al mismo tiempo. En el caso de algunos Ford, por ejemplo, 4,6L o 5,4LV8, es común ver P0171 y P0174 al mismo tiempo. Síntomas es muy probable que no note ningún problema de conducción como resultado de un P0174, aunque puede haber síntomas como Falta de poder, mayor consumo de combustible, detonación, golpe de chispa, vacilación, aumento en la aceleración, causas, o un código P0174 puede significar que ha sucedido uno o más de los siguientes. El sensor MAF, flujo de masa de aire, está sucio o defectuoso, si está equipado, nota, el uso de filtros de aire engrasados puede hacer que el MAF se contamine si el filtro está demasiado engrasado. También hay un problema con algunos vehículos en los que los sensores MAF pierden el material de relleno de silicona utilizado para proteger los circuitos. Podría haber una fuga de vacío aguas abajo del sensor MAF, problema de combustible, riel, inyectores, bomba, regulador, soluciones posibles, si se encuentra con este código, no asuma que el sensor de oxígeno O2 es malo y reemplácelo primero. Haga un diagnóstico adecuado incluso antes de comprar piezas, un diagnóstico paso a paso adecuado le ahorrará dinero a largo plazo y, en general, aprenderá cosas nuevas. No podemos dar pasos de reparación específicos del vehículo porque puede variar según el año, la marca, el modelo y el motor de su vehículo en particular. Sin embargo, si proporcionamos información de diagnóstico general que esperamos lo ayude a resolver su código LEAN P0174, las posibles soluciones incluyen, en muchos casos, simplemente limpiar el sensor MAF. Cuando se hace el truco consulte su manual de servicio para conocer su ubicación si necesita ayuda, creo que es mejor quitárselo y rociarlo con limpiador electrónico o limpiador de frenos. Asegúrese de tener cuidado de no dañar el sensor MAF y asegúrese de que esté seco antes de volver a instalar. Inspeccione todas las mangueras de vacío y PCV, reemplácela si es necesario, compruebe si hay un filtro de combustible sucio y la presión de combustible adecuada. Enlaces externos Aquí hay algunos enlaces que pueden ser útiles. Información de códigos Ford F-150 P-0171, P-0174, Easy Autodiagnostics Ford 171 sobre 174.